Bomba 6, la fábrica de máquinas agrícolas, nos presenta que tiene una tolva con doble cabezal de noria, en la cual ésta genera un único flujo de semilla a la salida, donde el operario no puede observar si las dos están en perfecto funcionamiento o si hay una falla en alguna de las dos. Entonces lo que nosotros hicimos fue aplicando un sensor inductivo, la cual nos cuenta la cantidad de canjilones, que es este pedazo metálico, que sacamos la velocidad y la procesamos para enviarla a un display que está en el tractor, donde va a decir la cantidad de canjilones por minuto. En caso de que haya una falla en alguna de las dos norias, la velocidad de los canjilones va a ser menor a un rango estable, donde se va a avisar en el tractor de que hay una falla en cual de las dos norias o en las dos norias. Para esto va a saltar una chicharra que le va a avisar al operario, la cual la puede parar con su mano, pero el error va a seguir figurando en pantalla hasta que éste se solucione. La idea ahora sería agregar una balanza en la tolva para saber la cantidad de semilla que se cargó y con la velocidad en que se está descargando saber en cuánto tiempo se va a descargar toda esta semilla y al mismo tiempo por módulo wifi poder enviar los datos a una base fija donde el dueño sepa la cantidad de semillas que está trabajando su operario.